Ya. Oye, te llamo... te llamo luego. ¿Podemos hablar? No, ahora no. A ver, lo de Olivia es verdad, pero si te digo que... Es que no me has oído. No quiero hablar contigo. Sofía, ¿tú misma me pediste que la vigilara? ¿Sí o no? Es que no sé qué sabrá Romero, pero te juro que ha sido algo sin importancia. Por favor, Fernando, no seas patético. Y sobre todo no insultes a mi inteligencia. ¿De verdad crees que podría traicionarte? ¿De verdad lo crees? Sofía Romero está obsesionado contigo. Es que no soporta que tú estés con alguien como yo. Alguien tan joven, ¿verdad? Déjame demostrarte lo que siento por ti. Lo nuestro, lo que sea que tuviésemos, ha terminado. Sofía, Sofía, Sofía. Sofía. He cometido un error. Lo sé. Y lo siento, pero yo solo te quiero a ti. No vuelvas a tocarme en tu vida. ¿Qué va a pasar ahora? Si eso es lo que te preocupa, no voy a echarte. Pero a partir de ahora llama a la puerta antes de entrar. Sofía, 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 Sofía. Gracias por ver el video.